Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo ver, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para ti fue religión Y en tus besos yo encontrará el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo ver, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Y en la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Y esa es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Y ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia Duque amor no viviré Ya no tienes ti, sin tu amor no viviré Y si ya no tienes ti, sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no iré Ah, qué vida tan oscura, sin tu amor De la historia De la historia Amor